Hacerte, te vataste, cunagate, cuyo, hola, todo ite, todo ite, hazle Muy buenas a todos chicos, que os encantan de comenzar, pero que estén bastante bien Vamos a comentar el avance del capítulo número 6 de nuestras queridas Shaini Paulist En fin, así que resumen rápido el capítulo número 5, que la verdad fue muy triste el capítulo número 5 O sea, ya el capítulo de Kyoka fue triste, el capítulo 4 fue muy triste el capítulo de Kyoka El capítulo número 5, centrada en nuestra querida Giyosama, también fue muy triste la verdad Demasiado incluso, porque nos cuenta, no sé, un nerviosismo, como está muy nerviosa en el espectáculo Que a lo mejor estaba con la de BBB, que parece ser que la de Triple B, perdón No me acuerdo el nombre ahora mismo, sé que era de ese grupo, no me acuerdo el nombre El caso, creo que era Minami, no me acuerdo Pero bueno, centrado en dos Parece ser que era una ex miembro, o al menos una ex compañera de la compañía de ahí mismo Porque parece ser de que, bueno, aparte que todos los conocen, no, Triple F era una de Triple B Triple F Pues básicamente descubrimos que era una ex miembro, parece ser, porque todas la conocen, todas Nanami, casi es cierto Minami, dije El caso, que nada Nanami la conocen ahí, está enseñando como Miji con Yukine Acá han reventado la verdad, pero bueno Mientras Giyosama haciendo sus nuevos bailoteos espectaculares y nada Que parece ser que Nanami conoce también al Maneya Así que, pues, otra cosa más, otros misterios más de la vida Que parece ser que la recuerda, o le conoce al menos Pero bueno, que centrado en la historia, pues El Maneya, bueno, encuentra tres Tres vacantes de trabajo para chicas, para que hagan sus trabajos En la cual básicamente una es de gerente, otra es de comida y otra es de un reportaje En la cual pensaban que el reportaje va a ser para Kyouka, lo más seguro Y la gerente iba a ser Haru Y la que iba a gustar la comida iba a ser Giyosama Pero Haru va de gerente Kyouka, al final, no va Al rodaje Porque básicamente Giyosama dice que estaría bien comer y todas esas cosas Pero lo que quiere ella es ser el centro, ser la estrella Así que básicamente, lo que hace es el rodaje en ese pueblo Que básicamente era recolectar la comida Para hacerse la comida No sé qué habían preparado, no me acuerdo Pero bueno, a todo esto hemos querido que Giyosama está muy nerviosa Nanami, que estaba junto con ella porque también la iba a grabar ella Estaba súper tranquila, normal y nada A todo esto Momiji también viaja con ella porque le preocupaba mucho Giyosama Y nada, al final, al principio se veía todo bien Giyosama se presenta normal, corriente Pero la vemos muy nerviosa, le cuesta hablar un montón Se da cuenta el producer y tal Pero tampoco puede estar relajando un poco Pero eso a su vez la hace tierna a Giyosama La verdad, estaba funcionando bastante bien Hasta que llegó la hora de la agustación Una vez le han preparado la comida, han hecho todo Pues vemos que primero le tocaba comer a Nanami En la cual el producer usa la costumbre Y el manager recuerda que a Nanami no le gustaban las berenjenas En lo cual, básicamente, como buena idol que es Como buena actriz que es Pues hace una cara de deliciosidad Como si le gustase todo Y obviamente el producer sabe que no le gusta a ella Vale, muy bien Primera ronda superada Muy bien, perfecto Pero ahora tocaba a Río Le tocaba el momento a Río en la cual Pues Río, pues, odia Le parece ser los pimientos Y pues dice que está mal Le picaba y picaba Y claro Sale mal Sale mal el rodaje Y básicamente después Río pide perdón Se arrepiente Se pone a llorar Se pone muy triste Me da mucha pena esa parte de Río Porque es su culpa a sí mismo No es de que fue su culpa Y que lo siento mucho Obviamente el producer también pide perdón A la jefa y tal Y dice que obviamente Lo más seguro es que corte esa parte de Río Y no se emite Lo cual Río está super triste Porque no quería fallar No era su intención Pero nada Haga super batida Después vemos que están repartiendo Para un pleto a las chicas Para el concierto Para el nuevo concierto de Teens Nada A Kiyoka la vemos bien Vemos a Haru bien Que por cierto Ya no se le ve ese brillito brillito Que por cierto También le hicieron muy bien En la panadería Le hicieron bastante bien Ya no se le ve el brillito a Kiyoka Y nada Perdón a Kiyoko Y a Haru Tampoco nada Bueno a Haru nunca se la ha visto De hecho siempre ha sido La más perfecta La más pura Pero a Río sí se la deslumbraba Se la ve muy nerviosa No veía a nadie Se ponía triste Y se fue a repartir panfletos Y aquí nos cuentan Y bueno El periodista también lo ve Ve que básicamente Esto es lo que hizo Río Cuando la otra vez La primera vez que se presentó El periodista Y vieron que no vendió a nadie Este Dío se fue Y volvió después Con los panfletos vendidos Pues vemos que básicamente Se fue a la estación A venderlo ahí A promocionar a Tings Y nada La verdad Aquí vemos una escena muy triste Que también Momiji También fue a verlo Vemos que Que Dío Dice que No hace falta que venga A mí A mí no es ir a ver A Kioca Y a Y a Haru Que son mejores que yo Y todo Está llorando La pobre Al final llega una espectadora Acaba cogiendo el panfleto Y tal Y dice Que de verdad No hace falta que vengas A verme a mí Sino con que veas a ellas Yo ya estaré bien Me da mucha pena Como estaba muy triste Y aquí claro Pero es ahí Todos nos cuentan Como es la verdadera Dío Que quieren que O sea Es muy generosa Pero también quieren Que la presten atención a ella Y nada La verdad El capítulo acabó así Muy triste La de Río De verdad Muy triste Me dio mucha pena El capítulo con Río Me dio mucha pena O sea Muy solita Estaba A los lados Sola y todo Y lo de lo que se culpó A sí misma Por el fallo del rodaje Me dio muchísima pena Lo de Río De verdad Muchísima pena Me dio de Río Este capítulo Y nada La verdad Ahí sí acabó El capítulo De Río No hubo más cosas La verdad Muy triste La verdad Muy triste Es Me dio muchísima pena Cuando vi a Río Así triste Y todo culpándose De verdad Me dio muchísima pena Pero bueno Vamos al capítulo número 6 Ahora sí Lo que nos Ciernes De capítulo número 6 Que va a seguir Con la historia de Río En la cual dice Dios amado O sea Señorita Río Quiere ser alabada Río es el centro De la nueva canción La misma Río Quien debería haber estado Llena de confianza Fue quien sintió La repentina sentencia Río que huye Recuerda Porque se convirtió En idol Se la arregló Para pasar la audición Con el pensamiento De que quiero ayudar A alguien Sin embargo La tormenta Actualmente A conciencia De que está Arrastrando A los pies A los demás ¿Será capaz De pararse En el centro De Dara Haru Yakyoka ¿Yakyoka? Con el fin De ser de ayuda Para alguien Ella comienza A cantar Ahora No, no Si ya estoy viendo Que este capítulo También va a ser Muy triste De nuestra querida Río Si ya lo estoy viendo Si es que por ver Un poquito De sus imágenes Por encima Ya me están dando Pena De lo que va a ocurrir Con Río Ni me lo quiero imaginar Banda Ni me lo quiero imaginar Lo triste Que va a ser Este capítulo El martes Ni me lo quiero imaginar Empezamos aquí Río Osama Hablando Con el Con el Maneya Están hablando Normal y corriente Luego aquí Osama Una momiji Muy triste Muy Tocada Parece ser Muy sentimental Río Intentó escapar Pero acaba Teniendo momiji Que las dos Ya sabéis Que se van mal Pero se quieren Aquí os van a Río Osama Tranquilaza Y lista Para darlo todo En el escenario Con Haru Y con Kyoka Vamos aquí A Río Después de las prácticas Sola Con ganas De llorar Va a estar muy duro O sea Si el otro capítulo Ya fue duro No me lo quiero imaginar Este Que va a ser Todavía más duro En fin Ahí como decía Río Osama Sola Y después Vemos aquí A Yukine Y a Y a momiji Pues un poco exhaustas Pero mirando de reojo Que estaba pasando A Tinks La verdad Que parece que Va a haber problemas Con Río Parece ser Así que nada Veremos Si nos va a traer El capítulo número 6 El martes A ver que nos va a traer Los queridos Tinks Así que nada A esperar Que tiene pinta De un capítulo Más triste aún Que el de La semana pasada Así que nada más Yo aquí lo dejo A darle todo el ánimo A Tinks A nuestro tío Sama Que va a salir fuerte Y nada más Yo aquí lo dejo Nos vemos Ale Hasta la próxima Hasta la próxima A Tinks A Tinks A Tinks A Tinks